Codijado Cómo pude aguantar mil ofensas y estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Y hoy no sé si cubrirte de besos o acordarte un poco de un momento de eso No dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel El nivel que me diera la vida estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acordarte un poco de un momento de eso O dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel